Mucho gusto saludar esta tarde a mi tocayo Rodrigo Pérez Alonso, además felicitarlo porque va a ser su cumpleaños en unos días, así que habrá apoteósicas celebraciones. Pero donde no la hay, querido tocayo, es en materia de aranceles, porque vaya medida que ha tomado la administración de Donald Trump. Así es, tocayo, muchas gracias por la felicitación. Pues como has estado transmitiendo tu programa, pues sin duda alguna surge esta noticia el día de hoy de la imposición de aranceles al acero y al aluminio por parte de la administración de Donald Trump. Quisiera nada más abordar muy rápidamente cuál es la historia detrás de los aranceles. Desde hace muchos siglos, pues digamos que Inglaterra fue el principal iniciador de este instrumento, era un, digamos, un imperio, y a través de su poder imperial y a través de los países que formaban parte de ese imperio, para que otros países no entraran a sus mercados, es decir, por ejemplo, India, con el algodón A, Inglaterra, pudiera entrar únicamente India y no otros países, se imponían aranceles, es decir, tenían una función proteccionista y por otra parte también tenían una función de recaudación de impuestos. Esa era la función casi principal. A lo largo de los últimos siglos, y obviamente del siglo XX, pues los países se dieron cuenta que la mejor forma de hacer comercio era eliminar los recursos de aranceles, porque todos los países ganan si se eliminan estos y se hace intercambio comercial. Desafortunadamente ahora vemos con estas políticas de Trump que estamos volviendo al proteccionismo, es decir, a los aranceles, y la ecuación de aranceles a productos y servicios, y esto pues únicamente lo que hace es volvernos atrás en varias décadas, yo te diría, y sin duda alguna tiene un efecto importante porque la reacción natural de los países es imponer aranceles recíprocos, es decir, en relaciones internacionales existe el principio de reciprocidad, en donde si tú me impones una arancel de 20 a las manzanas, yo te impongo una arancel igual o mayor en un producto del que tú eres bueno para exportar. En estas palabras, al final, como bien, digamos, hace la entrevista al presidente de esta Cámara de Aluminio, al final las cadenas de valor son las que sufren, y estamos hablando de que al final los consumidores de Estados Unidos, desde refrescos que utilizan, pues, latos de aluminio, hasta los automóviles, el ensamlaje de aviones, una serie de, digamos, de productos que se producen no solo en Estados Unidos, sino en varios lugares de Norteamérica, van a sufrir. Y la otra parte de esta moneda también es que la imposición de estos aranceles mandó un muy mal mensaje para los principales aliados de Estados Unidos, y estamos hablando de Canadá, perdón, de México y Europa, es decir, tres regiones y países que son históricamente los mayores aliados de, digamos, que el imperio ahora de todos. Por supuesto, y es que se trata de un asunto, como ya lo mencionas, delicado. Ahora, ¿cuál es tu perspectiva? Es decir, ¿esto terminará en una guerra comercial de grandes proporciones, no solo entre México y Estados Unidos, sino a nivel global, o crees que hay forma de que pudiese desescalarse? Mira, yo creo que sí podría desescalarse, sin duda alguna, pero el 50% del acero y del aluminio que se importa en Estados Unidos proviene de esta región de Europa o de México o de Canadá. En otras palabras, sí es un tema muy delicado, al final va a afectar, sin duda alguna, a los consumidores de Estados Unidos, y pues ya estamos viendo las medidas recíprocas que está imponiendo tanto México como Europa y Canadá, quejándose principalmente de que son sus principales aliados, y ahora pues salen con esta bofetada con guante, ni siquiera con guante blanco, de una bofetada con guante de hierro, y sin duda alguna va a tener efectos, yo creo, incluso con la negociación del PNC, con la, digamos, las relaciones internacionales entre Europa y Estados Unidos, y sin duda alguna entre Canadá y Estados Unidos, que por cierto, incluso comparten estos rasgos culturales bastante importantes. Por supuesto, un asunto delicado, querido Tocayo. Ahora, por otro lado, ¿cómo ves que esto se conjunta y rebota en el panorama nacional, sobre todo porque vamos de cara a la elección? ¿Cómo ves este panorama en conjunto con un liderazgo como el que estamos viendo en Donald Trump? Mira, yo creo que al final ha habido mucho nerviosismo en los mercados, lo estamos viendo ahora con la volatilidad del peso versus el dólar, con la volatilidad del euro, por cierto, que Italia estaba con temas ahí políticos, que incluso se hablaba de la salida de Italia de la Unión Europea, así que estamos viendo cada vez cómo el mundo está al revés, sin duda alguna con todos estos temas en conjunto, pues hay mucho nerviosismo tanto en México como en otros países, y esto pues afecta al final al bolsillo de los consumidores, al bolsillo de los ciudadanos, y esa es la parte preocupante. En el caso de México, pues tenemos también en unos 20 y tantos días las elecciones federales para la presidencia de la República, y sin duda alguna con el factor del TLC, con este factor de los aranceles que están tomando Estados Unidos, y con, digamos, el factor de la volatilidad que está teniendo el dólar contra el peso, o el peso contra el dólar, pues vamos a tener ahí una bomba de tiempo que se debe de manejar por parte de la Secretaría de Hacienda y por supuesto del Banco de México en política monetaria. Por supuesto. Pues, Tocayo, te mando un gran abrazo, pasa un feliz cumpleaños, y por supuesto nos estamos escuchando y viendo la próxima semana. Gracias, te mando un abrazo. Ahí escuchamos a Rodrigo Pérez Alonso hablar de este asunto que se ha colocado como el más importante en la agenda internacional, y es la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos al acero y al aluminio, entendiendo además que ya está investigando el Departamento de Comercio, si se convierte en una amenaza a la seguridad nacional de la Unión Americana la importación de coches, de vehículos, y bueno, pues esto nos habla del alcance de la guerra comercial que está pudiendo observar o al menos amenazar el señor Donald Trump.